Es un gusto para mí tener aquí como invitado en Ideas de Negocios, este sitio especializado en empresas y negocios, a Juan Carlos Alonso. Él es socio de interés, es una firma especializada en servicios corporativos de corretaje, en seguros, fianzas. Yo la conozco ya desde hace tiempo, tengo el gusto de conocer a alguno de sus socios. Y bueno, es una de las principales, si no es que la principal, en su mercado, en el sector. Y por eso Juan Carlos Alonso nos viene a hablar de qué está pasando con los seguros de auto en medio de toda esta pandemia. Cómo está este sector y que nos resuelva algunas dudas. ¿Qué les parece? Si ustedes gustan saludarlo como hola Juan Carlos, hola Juan Carlos Alonso, hola Interese. Y en un momento más leo sus comentarios, déjenos por favor también sus preguntas. ¿Cómo estamos Juan Carlos? ¿Me escuchas bien? Bienvenido. Hola Miguel Ángel, sí, claro, te escucho perfecto. ¿Tú qué tal? Todo muy bien, pues te agradezco tu tiempo, que estés aquí para comenzar. A veces los términos, mi estimado Juan Carlos, son complicados. ¿Qué es esto de que son un corporativo de corretaje en seguros? Fian, en palabras sencillas, llanas, ¿qué hacen ustedes ahí en Interese? Y ¿cuál es el mercado en donde participan? Mira, muchas gracias. En palabras muy sencillas, somos un intermediario de seguros, pero más que ser un intermediario de seguros, como se conocen los agentes, promotorías o broker, prácticamente somos un intermediario de seguros, pero que da soluciones sobre los seguros. No somos vendepólizas, somos un asesor, somos un compañero para los asegurados, para idearles el mejor de los planes para que puedan asegurarse. Exacto. ¿Digamos planes personalizados, se puede decir así? ¿Planes como hechos a la medida, de alguna forma? Exacto. Cada usuario, ya sea el individual, ya sea el corporativo, ya sea el de equipo pesado, ya sean las plataformas de movilidad, cada uno de estos usuarios del seguro de automóviles tiene sus propias particularidades y nosotros hacemos la solución o el llamado traje a la medida para cada uno de ellos. Excelente. Entonces, ustedes se ofrecen estos seguros y ¿quiénes son sus principales clientes? ¿Quiénes son? ¿Ustedes atienden al retail, atienden a corporativos? ¿A quién atienden? Fíjate que prácticamente la firma, el 70% de los clientes de la firma son corporativos. Nos hemos especializado en las flotillas, en las colectividades, en grandes corporativos nacionales y transnacionales. grupos financieros, farmacéuticas, etcétera, son los principales clientes que manejamos aquí en la firma. Ok, y ahí podemos ver nombres, digamos, grandes corporativos, de estos de renombre, públicos, privados. Sí, claro, hay varios de esos que tenemos por ahí de este tipo de asegurados corporativos y, te digo, transnacionales, plataformas de movilidad, etcétera, son prácticamente los que se están asegurando dentro de nuestra oferta de valor. Muchas arrendadoras, tenemos una gran cantidad también de arrendadoras que manejan el famoso leasing, el famoso arrendamiento puro, los manejamos también nosotros aquí en la firma. Excelente, pues, Juan Carlos, permíteme antes de pasar ahora sí ya al tema, Diana Villegas de Estafeta dice, hola Juan Carlos, Michelle, hola, saludos, Celia Ríos, Marta Claudia, Mariel, Gaby, gracias por estar haciendo sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, ya vamos a entrar de lleno. Interese, ¿qué ha visto, Juan Carlos? Ustedes en su experiencia, en su expertise, ¿qué está pasando con el tema de seguros? ¿Qué tendencias, qué cambios, qué pasa con el consumidor? Para ir un poco también aterrizándole en recomendaciones, ¿qué podemos hacer en medio de esta pandemia, no? Bueno, mira, la verdad es que nosotros somos una firma sumamente tecnológica. Muchos de nuestras soluciones y de los productos que ofrecemos de las diferentes compañías de seguros que manejan este ramo de automóviles, lo hacemos de manera digital. Entonces, ¿qué hemos visto? Que para la parte de las líneas personales, ya la gente no quiere tener contacto. La gente quiere meterse a una aplicación, meterse a un sitio web y que sea de una manera muy sencilla cotizar y poder comprar y poder pagar el seguro. Otra es que la gente de los corporativos en las flotillas, donde somos especialistas y las arrendadoras, también quieren una solución del famoso self-service, que automáticamente se puedan servir de muchas de estas herramientas, de muchos de estos productos a través de estas herramientas. Ahora bien, con esa tecnología que maneja interés, ¿qué vemos que está sucediendo? Ahorita, desde el 2020 con la pandemia y lo que seguimos ahorita dentro de ella, la gente se ha preguntado mucho, tanto el corporativo como el individual, que, oye, yo ya no utilizo el coche, ya no quiero pagarlo. ¿Para qué quiero un seguro si no lo estoy utilizando? ¿O cómo puedo reducir el costo de un seguro para no pagar tanto? Entonces, lo que hemos visto nosotros es otorgar diferentes tipos de coberturas amplias, limitadas, responsabilidades civiles, prórrogas de vigencias, buscar opciones para que tengan los asegurados de pagar meses sin intereses y que ellos vayan teniendo oportunidad de mantener el seguro. ¿Por qué? Porque sabemos que en algún momento saldremos a la calle por alguna enfermedad, por alguna urgencia o alguna necesidad, y en ese momento requeriremos que estar asegurados en todo momento. ¿Qué vemos adicional? La gente también hoy ya no utiliza el coche con tanta frecuencia, los jóvenes, las nuevas generaciones, ya no utilizan los vehículos particulares, ya no le piden el coche prestado al papá, y utilizan las plataformas de movilidad. Entonces, también hay una contracción en esta parte del seguro individual, ya no se contrata de la misma manera, ha bajado las ventas en el último año, en el año al cierre del 2020, la industria automotriz decreció un 28%, entonces ya no se están vendiendo con la misma cantidad los vehículos nuevos para uso propio. Prácticamente todos esos vehículos que se venden salen asegurados, el 100% de ellos, ya sea a través de las financieras o a través del seguro de contado, pero entonces vemos que también ahí se ha bajado el consumo porque no hay tanta venta de automóviles nuevos, y sin embargo está subiendo el seguro en el consumo para las plataformas de movilidad. Eso es lo que ha pasado últimamente en ese sentido. ¿Cuál es tu recomendación, Juan Carlos? Porque creo que traes información súper puntual y de primera mano. ¿Cuál es tu recomendación? Si nosotros tenemos un auto, no lo estamos usando, es acercarnos con ustedes o acercarnos con una empresa. ¿Cómo renegociar, cómo replantear todo este tema de los seguros? ¿Qué es lo recomendable? Mira, lo recomendable definitivamente acercarse a nosotros a través de nuestra página de internet y los teléfonos de contacto para poderlos apoyar en el sentido de darle una mejor opción de aseguramiento. Como te decía, hoy las compañías de seguros han hecho una reducción en sus tarifas. Evidentemente al estar todos en el confinamiento no hemos salido a las calles con los automóviles y entonces es una reducción en la siniestralidad y esa reducción en la siniestralidad ha hecho que las compañías de seguros reduzcan los precios. Entonces, las compañías reducen precios, hacen facilidades de pago a través de meses sin intereses o fracciones sin recargos y algunos impuestos adicionales. No hay esas tarificaciones o esos recargos y entonces permite que la gente, aunque no utilice sus coches, mantenga estos seguros. Entonces, yo les recomiendo que aunque no lo utilicen, se mantenga el seguro, quizás reducir una cobertura. Oye, si no lo saco y solo estoy aquí muy cerca, bueno, pues a lo mejor puedes quitar la cobertura de daño material, pero mantienes las responsabilidades civiles o la cobertura de robo o alguna otra cobertura que te sea significativa. Correcto, totalmente. Ahora, permíteme preguntarte algo también, Juan Carlos, y quiero saludar a Esther Arzate, mi querida Esther, que nos manda saludos, Diana Villegas, Michelle, gracias a todos que están aquí comentando. Bueno, una pregunta para ustedes. En esta temporada de pandemia, ¿consideran que es bueno o no tener un seguro para nuestro auto, un seguro incluso para otras cosas? Denme su opinión. En particular, yo creo que sí, es muy importante, sobre todo en estos momentos, pero quiero escuchar a ustedes a ver qué les parece. Juan Carlos, a ti preguntarte, pues, ¿cuáles son las principales razones, tres, cuatro razones que nos puedas dar por mantener nuestro seguro, estar protegidos? Y qué pasa con estas, pues, tal vez si decimos, hoy no lo pagamos, este año no lo pagamos, ¿cuáles son las consecuencias también? Bueno, te digo, la primera para mí es indispensable porque al final hoy el vehículo, pues, es parte de nuestra economía, parte de nuestro patrimonio, parte de nuestros gastos y así como le tenemos que poner gasolina y lo tenemos que lavar y lo tenemos que verificar y le tenemos que hacer el mantenimiento de los kilometrajes, pues, en todos esos momentos lo vas a tener que utilizar y por eso hay que requerir tener un seguro. Hoy hay, hay, ante, ante las autoridades han puesto sumas aseguradas por si tú llegas a atropellar y desafortunadamente fallece una persona, este, tú tienes que hacerte responsable de esa, de ese daño que generaste a través de la responsabilidad civil y son sumas aseguradas de tres, cuatro millones de pesos que pueden llegar a declarar, este, o a dictaminar más bien para que hagas, este, pago de esa responsabilidad y por un seguro que te puede costar en el vehículo diez, quince, doce mil pesos, tener que pagar una responsabilidad civil de un millón, dos millones o tres millones de pesos afectaría definitivamente el patrimonio de cualquier persona y quizás de muchas de la población que no tiene acceso a esas, a esas cantidades. Es, es, es muy grave el, en la cantidad de vehículos, el Inegia al cierre del dos mil veinte reporta cuarenta y cinco millones de automóviles circulando y de esos cuarenta y cinco millones, sólo trece punto cuatro millones de vehículos están asegurados, es decir, uno de cada tres coches, el otro escuchaba un webinar muy interesante de Amis y decían, tú voltea en la calle y ve y cuenta cada tres coches y de esos tres coches, dos no tienen seguro y uno sí tiene seguro, para que midas la magnitud de lo que puede suceder por no contar con un seguro ante una responsabilidad civil o algún daño importante. Y por último, pues bueno, al final, este, el robo, si te roban el vehículo, pues también no tendrás ni asesoramiento legal ni la recuperación del vehículo y pues creo que no está, este, el, 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 ¿cómo se llama? La, 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 ahí está la oportunidad de poder contar con un seguro en todo momento, ¿no? Excelente, fíjate que nos está comentando, nos dice Elia Ríos, aún en pandemia es útil, nos dice, contar con un seguro de autos y también Marta Claudia Flores dice, si tienes auto, claro que es necesario contar con un seguro. Dos preguntas, el tema de precios promedio, o sea, un, un buen seguro con ustedes, ¿cuánto cuesta en promedio? Un seguro tal vez muy económico, ¿cuánto nos saldría? Y uno muy respaldado, con muchos beneficios, ¿en qué rango se moverían? Y otra pregunta, Juan Carlos, además de los precios, es también un poco la tecnología, últimamente nos dice que ustedes son líderes en este tema digital, bueno, creo que las personas ya estamos más habituados a celulares, a cómo están en esto, cómo, cómo resuelven ustedes un asunto cuando hay algún siniestro, Juan. Perfecto, bueno, partiendo la parte de los precios, son muy variables, hay muchas características y muchas variables que toman en cuenta las compañías de seguros para tomar un precio, se habla de las primas por medios, normalmente es cuando se dice, y yo te diría que hoy, pueden ser grandes segmentos, el subcompacto, la SUV, el auto de lujo, y la motocicleta, y entonces empezar a segmentar un poquito, varía mucho por la cuestión del robo y de la frecuencia en el daño material, entonces vehículos con alto índice de robo, que los publican la AMIS mes con mes, que normalmente son los que utilizan más para repartidores o de la gente de transporte y de este tipo de desarrollos, yo te diría que en esos, pues la prima promedio, pues podrían dar cerca de los 12, 13 mil pesos, y vehículos de baja, de bajo robo, de baja incidencia, en siniestros, hoy podría estar sobre unos 9, 8 mil pesos primas promedio, en vehículos no nuevos, ¿no? Te digo, es muy variable, hay 33 compañías de seguros de automóviles, y los precios pueden encontrar de un mismo vehículo, desde 5 pesos hasta 20 pesos, por así llamarlo, entonces es muy grande esa oferta. Excelente, y en el tema digital. En el tema digital es bien importante, déjame decirte ahí, que interés ha invertido, siempre ha sido a la vanguardia en la tecnología, y en los últimos 12 años ha invertido de manera importante en los propios desarrollos que tenemos, hoy contamos con una app, la app de interés, que bajo esta app tú tienes toda la disponibilidad y manejabilidad de tus pólizas, puedes ahí tener las pólizas de los automóviles propios, el que te da la compañía, que está asegurado también a través de nosotros, el de tus familiares, que tienes también ahí pagando, muchas veces tenemos la posibilidad de pagar el seguro de nuestros padres, o de nuestros hermanos, o algún amigo que te dice, oye, pues me gusta ese precio, me lo puedes contratar y yo te lo pago, y los podemos tener todos bajo esta app, perfectamente identificado cada uno de esos vehículos, saber cuándo vence con diferentes compañías de seguros, este lo tengo con la compañía A, este con la B, este con la C, diferentes vigencias, diferentes formas de pago, diferentes tarjetas de crédito o de débito que tengamos referenciadas para poder cobrar, y adicional ahí, cuando llegamos a tener un percance, tenemos toda la póliza emitida aquí con los teléfonos de reporte, con las características, con el número de serie, con toda la información necesaria para poderlo reportar, y además en nuestra app, desde ese momento, con un solo botón, haces el enlace directo con la compañía de seguros que tienes asegurado el vehículo, para reportar un siniestro, y en ese momento lo reporta, te toma la llamada cabina, tiene una aplicación de geolocalización, la misma app, entonces sabemos ya en qué momento está, en qué lugar está, perdón, el usuario que tuvo el siniestro, para que el ajustador arrive al lugar del siniestro, entonces, esta plataforma adicional a unas conexiones web services que tenemos con las principales compañías de seguros del país, para que estemos recibiendo cotizaciones y servicios en línea, en vivo, en ese momento, tú quieres cotizar ahorita el seguro, lo cotizas en este momento, estás en el servidor de la compañía de seguros, sabes el precio, las coberturas, la vigencia, la emites, y en ese momento que tú terminas de imprimir tu póliza, o de guardar tu póliza, estás asegurado para salir a la calle en el momento en el que tú gustes. Excelente, interesante, pues quiero terminar esta entrevista, estamos platicando con Juan Carlos Alonso, socio de Interese, Juan Carlos, un poco reforzando lo que nos decías desde el inicio, o sea, si nosotros nos acercamos a Interese, ¿cuál es el valor agregado, los beneficios? En general, si nos fuéramos con otros, pero decidimos irnos con ustedes, pues ¿cuáles serían las ventajas? Vamos a encontrar, pues ¿qué incómodo? Sin duda alguna, lo más importante es el servicio, esta firma está especializada en atender a los clientes, nos debemos a los clientes, y aquí todos los clientes son igual de importantes, desde la póliza individual hasta la gran flotilla de miles de unidades, los tratamos igual, como se merecen, como los clientes que nos dan la oportunidad y nos dan confianza para poder manejar sus seguros. ¿Qué vamos a encontrar adicional a eso? Una compañía con una tecnología que te permita tener facilidad de poder manejar tus pólizas, de entender las coberturas, vas a tener un ejecutivo de cuenta que te va a asesorar en el segmento individual o en el segmento de arrendamiento o en el segmento de flotillas, para decirte cuál es la mejor compañía que se adapta, cuáles son los mejores precios que podemos conseguir, las mejores condiciones de aseguramiento, específicamente para el nicho que estás buscando. Y por último, en la parte de siniestro somos especialistas, somos el único broker en México que le da seguimiento de manera interna a todos sus siniestros de automóviles. No solo la compañía de seguros hace este seguimiento a la reparación, al ajuste, a la evaluación, al pago de la pérdida total, nosotros acompañamos desde el momento uno en que sucede el siniestro con una llamada y una serie de acciones a través de nuestras plataformas tecnológicas hasta que concluye el siniestro y terminamos con una encuesta de servicio que prácticamente tenemos un 98% de clasificación en el promedio anual de nuestras encuestas. Pues muy bien, yo me quedo con varios puntos, me quedo con que pues las principales firmas grandes corporativos están con ustedes, eso ya es también garantía. Parte de lo que tú nos dices me llama la atención todo el tema de digitalización, cómo podemos resolver el tema pues ya desde nuestro celular, creo que esto es parte de las tendencias que estamos viendo y sobre todo también de la importancia que nos dices de tener un seguro, sobre todo en temas de responsabilidad, los pagos que se vienen, híjole, creo que es momento de pues de tomarnos, acercarnos, ver qué puede hacerse en este tema del plan a la medida y bueno, interese, como les decía amigos, yo los conozco desde hace buen tiempo, entonces una de las principales firmas del mercado. Juan Carlos Alonso, socio de interés, muchas gracias por estar aquí en Ideas de Negocios. A ti Miguel Ángel, muy amable y un saludo a toda la audiencia.